Muchísimas gracias a vosotros, yo soy muy fan del programa y joder, estar aquí es... vamos, que muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué formas son estas? Estás intratable, qué ritmo tranquilo, qué calma más tensa, que Dios nos amparé, pudo ser memorable. Y mira qué mal va, no te vio por pensar que yo pueda llegar a quererte conmigo. Quédate otro ratito. Quédate otro ratito. A puntas maneras, no voy a negarlo. Te juegas el tipo, Verónica y media, las tres menos cuarto. Qué amargo destino, qué ingrata comedia. Te trae sin cuidado, derramas el vino, se enfría la cena. Pudo ser memorable, y mira qué va mal. No te vio por pensar que yo pueda llegar a quererte conmigo. Quédate otro ratito, quédate otro ratito. Quédate otro ratito. Y luego te vas, no me vengas con esas, no cambies de tema. Quédate otro ratito. Quédate otro ratito. Quédate otro ratito. Quédate otro ratito.